Un colectivo de la línea 129 chocó contra un camión. Esto ocurrió en la rotonda de Alpargatas, en Berazategui. El saldo dejó hasta el momento 44 personas heridas. El interno de la línea 129 impactó contra el camión que estaba detenido, según afirman los ocupantes del micro, con las balizas encendidas. Como consecuencia del accidente, 44 personas resultaron heridas. 38 de ellos fueron trasladados al hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, con lesiones de diversa consideración. Otros cuatro, con politraumatismos, fueron llevados a Levita Pueblo, en Berazategui. Y dos al hospital El Cruce, también de Florencio Varela. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, pero sí heridos de gravedad. Una vez más la imprudencia al volante, generó otro accidente. Esta vez, los protagonistas fueron un camión y un colectivo de la línea 129. El choque se produjo en la rotonda de Alpargatas, en Berazategui. El colectivo impactó contra el camión que estaba detenido, según afirman sus ocupantes, con las balizas encendidas. Nada, nosotros veníamos en el camión y se nos rompió el embrague y nos tuvimos que quedar parados acá. Y nosotros no habíamos estado ni 10 minutos, que sentimos el impacto del golpe del colectivo, nada más. Después bajábamos, había toda gente herida. El incidente dejó a más de 40 heridos, entre ellos a muchos niños y a una abuela. Según cuentan los pasajeros, el conductor del colectivo de la línea 129 venía hablando por celular. Venía hablando por celular y cuando se quise dar cuenta ya tenía el camión adelante. Y así fue todo. El chofer se fue de una, no llegaron a nada con el chofer. Se subió a un colectivo que estaba ahí y lo trasladaba hacia el hospital. Estaba un poco golpeado también. Después del choque, el conductor del colectivo se bajó y dejó a todos los pasajeros heridos, adentro de vehículo. Y uno de los compañeros nuestros se subió al colectivo porque el colectivero, digo que apenas nos bajamos, estaba todavía, estaba toda la gente arriba del colectivo y el colectivero también. Y bueno, se bajó, no abrió las puertas del medio, nada, como para que baje la gente, nada. Nada, no hizo nada. Se bajó del colectivo y se quedó mirando. Y bueno, y ahí el compañero de nosotros empezó a patear las ventanas, rompió los vidrios y pudo bajar la gente. Como consecuencia del accidente, por lo menos 44 personas resultaron heridas. 38 de ellas fueron trasladadas al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, con lesiones de diversa consideración. Otras cuatro, con politraumatismos, fueron llevadas a Levita Pueblo, en Berazatei. Y dos, al Hospital El Cruce. Una abuela que viajaba en el primer asiento del colectivo se encuentra en grave estado. Y la más grave de todas era una abuela que estaba ahí sentada al lado del chofer, el asiento de al lado, y cuando me acerco para mirarla tenía la pierna quebrada y chorreaba mucha sangre, demasiada sangre. La verdad que esa señora tenía una fuerza, una tranquilidad tenía, una tranquilidad, no se quejaba, nada, se quedó sentada. La policía detuvo al conductor del colectivo, que quedó a disposición de la justicia.